A solas, y contemplando tu retrato, Viene a mi mente mil detalles, del amor, de los sueños, mi alma, Que por las noches, en tu almohada, Que en cada día, del destino, de tu piel, de tu piel, Y te amo, te amo, aunque presente, no esté tu cuerpo, te siento fiel, Te amo, aunque me digan, que amor, de lejos, es de perder, Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez, Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel, Te amo, si discutimos por tonterías alguna vez, Te amo, te amo, te amo, Y te amo, te amo, aunque presente, no esté tu cuerpo, te siento fiel, Te amo, te amo, aunque me digan, que amor, de lejos, es de perder, Te amo, soy quien comparte tus sentimientos, tu desnudez, Y te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el beso aquel, Te amo, te amo, si discutimos por tonterías alguna vez, Te amo, 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 te amo. Amén.